Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Hace poquito tiempo hice un vídeo para Rankia donde analizábamos cuál era el robo advisor número 1. Vídeo que te recomiendo y que encontrarás en la descripción del vídeo. Y hoy vamos a comparar dos servicios de robo advisor que lideran el mercado de España, Indexa Capital y Finicens. Un duelo de titanes en cuanto a opciones para el ahorrador medio que busca fórmulas de inversión a largo plazo sencillas y transparentes. Y los dos robo advisors ofrecen más de un producto de inversión. Algunos comparables entre sí, otros no tanto. Pero en esta comparativa entre Indexa Capital y Finicens vamos a centrarnos en las carteras de fondos indexados de ambos robo advisors. Así que por mi parte te recomiendo que te quedes hasta el final y que si quieres profundizar un poquito más accedas al artículo completo que encontrarás en la descripción del vídeo. Y sobre todo que te suscribas al canal para que puedas enterarte de todos los vídeos que llevamos subiendo a Rankia desde hace 10 años. Y bueno, para quien no me conozca, mi nombre es José Navarro Day y estoy aquí para intentar ayudaros en cuanto a finanzas personales e inversión se refiere, colaborando con Rankia para haceros fácil lo difícil. Si queréis saber más sobre mí, podéis acceder a mi página web. Y ahora sí, ¡vamos al lío! Bien, vamos a empezar con las ventajas. Es un gestor líder en número de clientes y capital gestionado. También entrarían dentro de sus ventajas las bajas comisiones. Que se trata de un proceso de alta 100% online. Que es de ambas opciones el que mayor número de carteras de inversión tiene. También destacar la optimización fiscal en las retiradas. Y un servicio muy interesante que se llama Servicio Rentas Tu Paga. Y que veremos más adelante. En cuanto a sus ventajas, tenemos que el mínimo de inversión es de 3.000 euros. Y que en inversiones inferiores a 10.000 euros, las carteras están compuestas por menos fondos. Ahora vamos con Finicense. Entre sus ventajas tenemos que las comisiones son decrecientes con el tiempo. Es decir, que bajan cada año. También tenemos que aquí el mínimo de inversión no es 3.000 euros, sino 1.000 euros para empezar a invertir. El proceso de alta también es 100% online. Se ofrece también un servicio de banca privada para inversiones de más de 100.000 euros. Aquí también tenemos algo muy interesante y es que da igual la cantidad invertida que tengas. Vas a acceder a los mismos fondos, a la misma cantidad de fondos. También dispone Finicense de un servicio premium de banca privada. Y en cuanto a sus desventajas, tenemos un menor número de carteras de inversión. Bien, en cuanto al mínimo de inversión, como hemos visto, Intexa Capital tiene un mínimo de 3.000 euros para empezar a invertir, mientras que Finicense lo tiene solamente de 1.000 euros. Por lo tanto, si tu limitación es el capital, esto te puede hacer decidir entre una opción u otra. En otras palabras, ¿cómo y en qué invierte Intexa Capital y Finicense? Ambos utilizan estrategias de gestión pasiva, como el resto de RoboAdvisors. De forma resumida, lo que hacen es invertir en fondos indexados que replican diferentes índices bursátiles diversificados a nivel global. Así, con este tipo de inversiones estás, como aquel que dice, comprando el mundo, pero con comisiones muy bajas. Y estos productos son la base de la inversión, tanto para Intexa como para Finicense. Y como normal, las dos varían el peso de su inversión en cada activo dependiendo del perfil del inversor. A más riesgo, más renta variable y viceversa. La gran diferencia aquí es que Finicense incluye un pequeño porcentaje de inversión inmobiliaria en todas sus carteras. Lo hace a través de un índice global de rates o empresas que se dedican a la inversión en activos inmobiliarios para su alquiler. Y esta exposición al mercado inmobiliario, en teoría, ayuda a diversificar todavía más nuestra inversión. Otra cosa también a tener en cuenta es que ambas plataformas o ambos servicios realizan el rebalance automático en sus carteras de inversión. Es decir, que ajustan periódicamente el peso de cada activo para ajustarlo a la estrategia de inversión. Indexa Capital ofrece 10 carteras de inversión dependiendo de tu perfil. La más arricada, por ejemplo, tiene un 78% de peso en renta variable y solamente un 21% en renta fija. Y la más consideradora tiene un 14% en renta variable y un 86% en renta fija. Dependiendo de nuestra cantidad invertida tendremos más fondos disponibles en nuestra cartera. Si invertimos menos de 10.000 euros, en nuestra cartera tendremos dos fondos de inversión. Entre 10.000 y 100.000 euros tendremos entre 6 y 7 fondos de inversión. Y más de 100.000 euros entre 6 y 9 fondos. Por lo tanto, esto significa que nuestra diversificación será mayor cuanto más dinero invirtamos. Aunque eso sí, tener claro que al invertir en fondos indexados mundiales, la diversificación de por sí ya es muy grande. E incluso para inversores que inviertan poco capital. Por otro lado, tenemos a Finicens que tiene menor número de carteras, pero a diferencia de Indexa Capital, no vincula el número de activos al capital invertido. Es decir, que da igual el capital que inviertas. Todos los ahorradores invertirán en el mismo número de activos. En el caso de Finicens, la opción más arriesgada invierte un 71% en renta variable, un 19% en renta fija y un 9% en bienes raíces. Mientras que la opción más conservadora invierte en renta variable un 14%, en renta fija un 84% y en bienes raíces un 1%. Ahora, si aún queréis ver más la diversificación en cuanto a las áreas geográficas, podéis hacerlo desde el artículo completo que os vamos a dejar en la descripción del vídeo. La exposición geográfica, para quien no lo sepa, viene a ser el peso de cada cartera en los distintos países o continentes. Bien, vamos con las comisiones, que es un punto clave, sobre todo en los robo-advisors. Tanto Indexa Capital como Finicens tienen menores comisiones que la banca tradicional, como es lógico. Indexa ha ido reduciendo sus comisiones poco a poco a lo largo de los años de voluntad propia. Por otro lado, Finicens tiene un sistema de comisiones decreciente con el que pagarás menos cada año que mantengas tu inversión. Ahora bien, ¿quién es más barato de los dos? La siguiente tabla resume las comisiones que cobran uno y otro. Con los dos robo-advisors, las comisiones disminuyen según el capital invertido, a mayor capital, menos comisiones. Y esta sería su distribución. A estas comisiones, Finicens, como he dicho, suma, o resta, como lo queráis ver, su plan de comisiones decrecientes. Gracias al plan tú por delante, la comisión de gestión se reduce un 0,02% cada año. En resumen o en conclusión del tema de las comisiones, diríamos que Indexa Capital como punto de partida o como base es más barato, porque tiene acceso a clases de fondos con menores comisiones. Pero con el tiempo, el plan de comisiones decrecientes de Finicens equilibraría la balanza, siempre que Indexa mantenga las comisiones y no las baje. Decirte también que normalmente suelen haber promociones tanto en Indexa Capital como en Finicens, con las cuales te podrás ahorrar bastantes comisiones. Por lo que te recomiendo que visites la descripción del vídeo, ya que iremos poniendo las promociones más actualizadas de ambas plataformas. Bien, vamos con las rentabilidades. Vamos a empezar con Indexa Capital. Recuerda que las carteras en la tabla van de menor a mayor riesgo. Es por eso que las rentabilidades también. A mayor riesgo, mayores rentabilidades. Pero también, en épocas de caídas, los resultados son peores, como se puede apreciar en 2018. En cuanto a las rentabilidades de Finicens, os digo lo mismo que con Indexa Capital. Y al final, según este listado, parece que Indexa ha obtenido ligeramente mejores resultados en los años mostrados en las tablas. No obstante, la diferencia no es tan grande entre uno y otro. Bien, hay una plataforma llamada Trustpilot donde se recogen opiniones de distintos productos o servicios. Una plataforma muy famosa en internet y que nos puede venir muy bien para sacarnos de dudas cuando dudamos en algún producto o servicio. Bien, pues en esta plataforma, tanto a Indexa Capital como a Finicens, los usuarios les dan una nota de 4,8 a ambas. Por lo tanto, parece que están bastante satisfechos. Por eso, al final, elegir entre Indexa Capital o Finicens, sobre todo, puede venir en base a nuestros gustos. Las dos, al fin y al cabo, son grandes plataformas para gestionar nuestro dinero y en ambos casos estarán muy bien atendidos. Como es lógico, el punto del capital inicial para empezar a invertir, que en Indexa son 3.000 y en Finicens son 1.000, puede ser un punto de partida para ti si tu capital es reducido. A partir de ahí, si quieres una cartera indexada clásica, Indexa Capital es la que mejor la refleja. Mientras que si quieres algo un poco diferente con exposición al mercado inmobiliario, Finicens es quien te lo puede ofrecer. Por último, Indexa Capital te puede resultar interesante también si buscas una fórmula para transformar tus ahorros en rentas. Y esto es así porque a través del servicio que tú pagas, el robotvisor se encargará de calcular cuánto puedes retirar cada mes de tus ahorros para que la retirada te dure hasta que cumplas más de 100 años. Y bueno, como resumen de todo lo que hemos visto, esta tabla reúne las características más importantes de cada robotvisor para sus carteras de fondos indexados. Y por último, ya antes de terminar, recordarte que ambas plataformas suelen tener casi siempre promociones para ahorrarte comisiones y que encontrarás el enlace para poder registrarte en la descripción del vídeo. También recordarte que si lo que te interesa son los planes de pensiones de ambas plataformas, podrás encontrar la información en el artículo completo que también te dejaremos en la descripción del vídeo. Sin más, me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!